Estamos de regreso y ahora es momento de revelarles la exclusiva que estoy seguro va a paralizar el espectáculo mexicano. Hace a las 2 de la tarde, con 10 minutos, terminé de platicar con Leonardo García y también con un señor de nombre Fernando, ex chofer, ex asistente del hijo de Margarita Portillo, Andrés Fernando Nolasco. Esta es la primera entrega. En esta primera entrega hablan del papel de Margarita, del comunicado que manda Leonardo Eloso García y de la venta de una propiedad de muchos, según ellos, de muchos millones de pesos y no hay rastro de dónde quedó ese dinero. Aparte de que es un ídolo de este país, que es el ícono de la sensualidad de los hombres, la verdad de las cosas, además de ser una figura importante, además es mi amigo personal, hace más de 30 años el señor Andrés García y en el delicado estado de salud en el que se encuentra Andrés, solo hemos escuchado la mitad de la historia, lo que dice su esposa, lo que dice esa parte y culpan a Leonardo García, a su hijo, a su segundo hijo, de no hacerse cargo de él. Leonardo, gracias por aceptar esta entrevista. Mi querido Gus, qué gusto verte, mi querido hermano, hace muchos años. Gracias por estar aquí y tomar esta entrevista. La señora Margarita Portillo, lo que creemos, lo que públicamente se ve, es que es la única que está con Andrés. ¿Es cierto esto? ¿Es la que lo cuida? A veces sí, a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Luego le habla a mi mamá y me habla a mí para que lo vayamos a ver y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente se transforma y es como si estuvieran en contra de nosotros. ¿Qué harían ustedes si su papá les pide ayuda? Pues vas y lo ayudas, ¿no? Su carácter es fuerte, lo sabemos, es explosivo, pero pues es mi papá y de alguna forma hay que entenderlo y estamos sin lo que se pueda ayudar. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué mi comunicado? Mandaste un comunicado exactamente. ¿Por qué? Pues mira, justamente hace unos cinco meses, más o menos, fuimos mi novia y yo a verlo y él me dijo que Andrés López Portillo ya había vendido el castillo. ¿Quién es Andrés López Portillo? El hijo de Margarita. Ok. Entonces... El castillo es una propiedad en el Ajusco que tiene una forma de castillo muy grande donde vivía Andrés aquí en México con alberca techada, lo recuerdo... Ese es el rancho. Ok, es el rancho. ¿Te acuerdas cuando íbamos allá? Sí. Ese era el rancho que según esto se lo regaló a él que bueno, si quiere... O sea, Andrés García se lo regaló a Andrés López Portillo el rancho. El rancho. Y luego, pues le consiguió un comprador para el castillo y tengo entendido que sí. Yo no me meto mucho porque son sus propiedades y él puede hacer con ellos y venderlos con él quien quiera. Es respetable. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, tú puedes hacer con tus cosas lo que tú quieras. ¿Verdad? Entonces voy a visitarlo y me dice, pues ¿cómo ves que Andrés vendió el castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero? Digo yo... ¿Cómo, papá? O sea, ¿qué onda? Digo, yo no sé bien porque tú hiciste el trato con él, yo no sé quién se lo vendiste, no sé en cuánto lo vendiste, ¿me entiendes? Porque son tus cosas. Pues sí, hace un mes que no me contesta. Digo, ¿y qué onda? Me dice, pues nada más me dio un Jeep y un millón de pesos. ¿Y en cuánto se ha valuado ese castillo? Ese, pues yo creo que alrededor de unos 60 millones. ¿De pesos? De pesos. ¡Wow! Aproximadamente. Yo no sé qué negociaciones habrán hecho y todo, pero si tu papá te está diciendo que no te contesta el teléfono, ya vendió el castillo y no sabe qué hacer, pues yo digo, ok, veamos, ¿por qué? ¿Por qué el señor Andrés García es con pincitas porque un día está muy amoroso y el otro día te quiere acribillar? ¿Te queda un balazo? Exactamente, ¿no? Entonces, pues así lo aceptamos, así es y así lo queremos. Oye, a ver, ¿hace cuánto que Andrés no puede hablar con Andrés hijo, con Andrés López Portillo? Lo que me dijo él, esto me lo dijo hace cuatro meses, que había vendido el castillo y que no le contestaba el teléfono y que no le mandaba dinero. Que no le mandaba dinero. Entonces, ¿vendió el castillo y no tienen dinero para el hospital? Es lo que yo no entiendo aquí, porque si a mí no me dicen cómo están las cosas, pero yo me entero por otros lados y el rancho sé que sí lo vendió. Si el rancho lo vendió, no sé, 10, 15, 20 millones, yo qué sé, pero lo que sea, me dicen que tampoco hay dinero, aunque se lo haya regalado, pero si te regaló algo y hace falta dinero, pues oye, si alguien que me regala algo yo también trato de ayudar. Y está hospitalizado. Y está hospitalizado y dice que no hay dinero, es lo que a mí no me cuadra, señores, yo creo que harían o pensarían lo mismo que yo. Por supuesto. O sea, no estoy hablando mal de nadie, no he insultado a nadie, simplemente yo digo que mi papá fue un hombre muy trabajador que tiene sus propiedades, que de hecho a mí me lo ofreció hace muchos años, dije, papá, te lo agradezco, pero quédatelo tú, yo todavía soy joven y puedo trabajar. Te lo agradezco mejor, el día de mañana él luego dijo que yo lo desprecié, pero eso no es cierto, señores. Yo creo que obré como un buen hijo en decirle, al contrario, Andrés dijo, ah, pues muchas gracias, venga para acá. Son las dos caras de la moneda, porque al final aquí Margarita habló con nosotros como primer medio para explicar qué era lo que estaba sucediendo y finalmente pues esta entrevista ahora que Leonardo no había hablado, Gustavo. Exactamente, Leonardo se puso en contacto conmigo, me dijo, tengo que hablar, yo obviamente pues se lo agradecí y le dije, voy, moví cosas que tenía que hacer yo para ir a hacer yo esta entrevista y lo digo al inicio de la introducción de esa entrevista, a mí el que me interesa se llama Andrés García, a mí, porque es mi amigo, porque es una figura del espectáculo y porque está en un momento muy vulnerable y hay que conocer las dos partes de la historia. como reportero estás buscando y no estás tomando partido ni nadie de nosotros. Es muy interesante el decir que una, la cantidad en la que se vendió supuestamente ese castillo, otra, el que no le conteste a Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, esto dicho por el mismo Andrés García y recordemos que hace aproximadamente un mes esta fotografía donde está el señor Andrés García, Leonardo García y la mamá de Leonardo comiendo que le preguntamos aquí en de primera mano a don Andrés qué había pasado con esa comida, él nos comentó que Margarita estaba enojada. Días después cuando platicó Margarita con nosotros, yo le pregunto oye, qué sabes de esa comida y no nos quiso responder realmente qué había pasado. Pero, ¿qué habrá pasado en esa plática? Pues estamos viendo que conversaciones que ahora te comparte a ti Leonardo García. Pero también es que, a ver, yo también encuentro como algo muy revuelto porque también recordemos que en el último enlace que hicimos con el señor Andrés García hablando él, él decía y mencionaba al hijo de Margarita como una persona muy cercana, como que era el único que estaba al pendiente de él. Ahora, en la hospitalización seguramente se necesita mucho dinero y ha de ser muy caro, pero me imagino que es más caro estar en casa con equipos que es lo que tiene el señor, tiene equipos conectados en casa, ¿no? Creo que sí. Como nos los mostraron porque no le gustaba el hospital. Entonces, eso es donde como que las versiones, cada quien tiene una historia que contar evidentemente, pero ahí son donde los puntos como de quiebre porque aunque dice Leonardo que el señor Andrés le dijo que hace cuatro meses no le contestaba el hijo de Margarita, nosotros tuvimos un enlace menos de cuatro meses de una mal recuerdo. Ahora, yo soy de la idea que continuáramos escuchando esta entrevista para que veamos el punto de vista de Leonardo García y también de un señor, sea Fernando, que fue chofer tres años y medio de Andrés... Fernando Nolazo. De Andrés... De Cortillo, López Cortillo. El hijo de Margarita. El hijo de Margarita que aparentemente es el que vende el Castillo de la Cusco y el Rancho de la Cusco. Uf, esto parece la lópez. Claro que sí, porque en esta otra entrega Leonardo y precisamente como decía Gus, el exasistente del hijo de Margarita tocaron un tema coyuntural, la amistad y distanciamiento con Roberto Palazuelos. Él había incluido a Palazuelos, a Roberto Palazuelos dentro de la herencia e incluso lo había nombrado me parece, albacea. Correcto. Como el árbitro, ¿no? ¿Es correcto eso? Es correcto, sí. ¿Y qué pasó ahí? Pues no sé, pues lo quiere mucho Roberto, queremos mucho Roberto, crecemos juntos, es como un hermano, o sea, me llevo muchísimo con él. Él decidió darle, no sé, una parte de la herencia, toda, no lo sé, ¿no? De hecho, a mí me dijo Roberto, oye, Osito, yo no tengo nada que ver en esto. Le digo, Roberto, él cambia de opinión cada cinco minutos, la verdad, ha cambiado el testamento creo que 25 veces. Es más, la persona que cambia el testamento le dijo, Andrés, ¿ya estás seguro? Porque ya es la 25ª vez que lo hacemos. Así su forma de pensar lo respetamos. Y de ahí a lo mejor vino los problemas entre Margarita y Roberto, cuando lo metió como que era heredero. Yo me mantengo al margen, yo no quiero problemas, yo no... ¿Tú no quieres herencia? Si la quiere dar, ok, no hay problema, porque si la quiere otra persona, pues adelante, yo no estoy peleando algo, yo no estoy aquí por una cuestión financiera, yo nada más quiero que se vean los pesos de mi papá, de las propiedades, que los tenga para él, cuando él los necesita. ¿Dónde está ese dinero? Que se haga un fideicomiso de lo del castillo para saber dónde va el dinero. Yo no sé quién le está envenenando la cabeza, diciendo cosas así, porque no puedes hablar así de tu hijo cuando te manda bendiciones después de que salga todo bien. ¿No tienes idea quién puede ser? Alguien que esté cercano. Pues yo creo que su mujer, ¿quién más puede decir las cosas así? Ella siempre está tratando de quitarnos del mapa, ¿no? A Roberto, a mí y a mi mamá, que nada más estamos ahí por ayudarlo. No estamos ni peleando nada, ni nada. En fin, esto es un circo, telenovela, que la verdad yo quiero acabar con esto. En fin, les presento al señor Fernando. Él es tu apellido y todo. Él trabajó con Andrés López Portillo durante tres años y después de lo que él me contó, pues yo leí las cosas y subí ese comunicado muy elegantemente sin insultar a nadie. ¿Cómo se llama usted, señor? Hola, buenas tardes. Fernando Nolasco. Fernando Nolasco. ¿Usted era, qué función cubría con el señor López Portillo? Yo trabajé un poquito más de tres años con el señor Andrés López Portillo. ¿El hijo de la señora Margarita? Sí, el hijo de la señora Margarita. Y este, pues era su chofer, mano derecha, su hombre de confianza. Su asistente para su derecho. Ajá. Entonces, pues hace aproximadamente tres meses me despidió. Me despidió. ¿Por qué me despidió? Por un conflicto que tuvimos de que me dejó salir a las cuatro de la mañana y quería que estuviera a las nueve de la mañana en su casa de ocho y media a nueve y yo hago una hora para llegar a mi casa. Entonces, no alcancé a llegar. Uf. Ojalá tengamos otra entrega de esto. Otra dos porque hable cantidades económicas muy fuertes y como según este señor Nolasco, declaración de él, no le tomaba la llamada el Andrés García una vez que ya tenía en la bolsa el dinero. 15 o 20 millones de pesos. Qué fuerte porque lo que recientemente dijo voz del señor Andrés García es, le dijo a Leonardo García no te metas con mi familia separando a Margarita y a Andrés López Portillo, hijo de Margarita, de sus propios hijos. Sí, pero al calor, del enojo, le acababan de leer el comunicado y así es Andrés García. Bueno, su hijo, quién mejor que él para conocer lo que dice. A veces está muy amoroso, a veces no tanto. Claro, y como bien decías, yo sí quiero conocer ahorita estas dos partes también para que tengamos pues toda la historia como un poco más armada y ahora sí pues poder analizarlo, ¿no? De acuerdo. Totalmente. Súper exclusiva. Yo agradezco a Leonardo García y a Fernando Nolasco esta exclusiva que decidieron dárnoslas a nosotros. Continuemos con la exclusiva que estoy seguro marcará parteaguas en la agenda del espectáculo mexicano con Leonardo García y también Fernando Nolasco quien fuera chofer, asistente del hijo de Margarita Portillo y la esposa de Andrés García. En su testimonio nos deja ver otra cara de la esposa de Andrés García, una cara que nosotros no conocemos. Entonces, yo escuchando eso de que de que no tenía ni para el hospital que del señor Andrés García. Entonces, yo decía, ¿cómo? Ajá, yo decía, ¿cómo no hay dinero para el señor Andrés García si el señor Andrés López Portillo ya vendió el rancho que se lo había regalado el señor Andrés López, el señor Andrés García? El rancho de la Cusco. El rancho de la Cusco. No, es que lo había vendido en una parte por decir 10 millones el rancho, pero el comprador le gustó el castillo. Entonces, le compró el castillo. Entonces, yo me imagino que entre 20 y 25 millones de pesos. Entre 20 y 25 millones de pesos. Ajá. Entonces, de eso, pues el comprador le dio varios millones de pesos, 5 o 6 millones. ¿Y usted los transportaba? Yo de repente los transportaba. Y bueno, ¿y de eso? En efectivo. En efectivo. Y de eso, después, me mandaba a recoger un millón, dos millones de pesos de la misma compra del rancho y yo los transportaba igual. Entonces, cuando veo eso de que no hay dinero, digo, pues, le está llegando dinero, o sea, de la venta del rancho y del castillo. Entonces, yo a Leonardo lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Entonces, le hablé, le digo, oye, Leonardo, ¿cómo que tú no pones ni para una aspirina si las personas que vendieron el rancho, que tienen el dinero, tienen para darle una vida muy digna al señor Andrés García? O sea, tenerle, no sé, dos, tres enfermeras en su casa, que el señor tiene un carácter muy fuerte que no lo aguanta, no lo aguanta nadie, todos lo conocen, ¿no? Entonces, pues, ya le comento eso a Leonardo y yo digo, pues, de allá lo está, yo creo que la señora Margarita lo está envenenando en contra de este de Leonardo. ¿Usted oyó alguna vez a la señora Margarita hablando mal de los hijos de Andrés? No, a la señora Margarita en tres, en un poco más de tres años que yo trabajé con el señor Andrés López Portillo, la vi dos veces y es una señora que yo la saludaba y no me contestaba el saludo, pero el dinero sí hay, o sea, el rancho se vendió. El rancho se vendió y ese dinero no le llegó a Andrés García. Yo lo único que vi que le llegó fue un jeep que le compró el señor Andrés López Portillo y un millón de pesos que le llegó, ese mismo día que le llegó el jeep. Un millón de pesos, pero si eso, si lo vendió entre 25 y 30 millones y le da un millón de pesos, yo creo que un millón de pesos tiene que ser de comisión para el que lo vende, ¿no? Claro. O sea, no un millón de pesos para el dueño Ahora, en cuanto a las recientes declaraciones de la señora Margarita, del señor Andrés García, que le habían hecho un antidoping, ¿usted sabe algo al respecto? No, de eso no. Hace, yo creo, como unos siete meses que fue la única vez que yo fui a Acapulco con ellos, bueno, con el señor Andrés López Portillo, pues ahí trabajaba una señora que se llama Conchita y empezó a trabajar su hijo. Alguna vez me comentó el hijo, bueno, en esa ida que me quedé yo dos días, me comentó que sí le daban algunas pastillas, pero no especificó qué pastillas. Pero cuando le daban esas pastillas el señor se ponía de repente ya más agresivo, o sea, con ellos, o sea... A mí me preocupa que, pues, ¿dónde está su dinero? Porque ya se vendió, o sea, hace dinero que se ponga en un fideicomiso. Yo no estoy peleando aquí ni la herencia, ni nada, nomás quiero el bien de él y ver dónde se está yendo su dinero porque él me dice que no le dan su dinero. Ay, qué caray. Pues, es que sí, está muy complicado, o sea, muy complicado. Yo creo que hemos escuchado a la señora Margarita, la esposa del señor García, a la tía Rosita, este... Andrés García un poco últimamente, o sea, poquitito, pero faltaba la contraparte, o sea, la otra parte de la historia y falta para solos escucharlo también. ¿Qué les parece si vamos a esta cuarta y última entrega de la entrevista en exclusiva con Leonardo García, donde habla de las declaraciones de la postura a favor de Margarita de su tía Rosa María García? Y ahora yo preguntaría, la señora Rosita, tu tía, de repente apareció apoyando a Margarita y luego tus primas, primas hermanas, me supongo. Primas hermanas que nunca he tenido un problema con ellas, yo no entiendo por qué me están hablando de esa forma, yo en mi comunicado fue muy decente, no insulté a nadie y ellas sí me estaban insultando a mí, yo no sé qué está pasando ahí, yo no sé si también, o sea, si tu papá dice no tengo dinero y veo que me está diciendo que sí tiene dinero y que no le contesta el teléfono, qué es lo que me dijo mi señor padre, pues todo hace un clic y eso hace un foco rojo bastante brillante, ¿no creen ustedes? O sea, si me lo dice mi papá y luego me lo dice él, pues dice uno, pues qué está pasando aquí, vamos a ver qué onda, o sea, qué está pasando con el dinero, cuál es la realidad. ¿Temes por la vida de tu papá? Claro, por supuesto, claro, si lo queremos mucho con todo su carácter y todo ahí estamos para ayudarlo, de repente te sale el tiro por la culata por ayudar, por eso lo hacemos lo mejor posible que se pueda, ¿verdad? Mis primas yo no entiendo, sinceramente, porque yo no estoy haciendo nada al respecto, nada más viendo lo que mi papá me dijo que no reciba su dinero y luego me dicen que sí tenían y nada más yo quiero ver las cuentas claras, de alguna forma, si quieren, porque algo tengo que aportar y abrir, decir, yo levanto la voz un poco de lo que está pasando, de lo que yo sé. España tengo la última parte donde manda un mensaje a cada uno de los involucrados, a cada uno de los involucrados. Claro, porque ahora lo que vemos es un hijo con cierta impotencia alzando la voz por el bienestar de su padre y por sus propiedades y su dinero en estos momentos, ¿no? Como él dice, no estoy peleando una herencia, no estoy peleando nada, yo tengo mis propiedades, dice Leonardo. Vamos a ver qué pasa. Según dice, 60 millones de pesos de aquí, de la Jusco, ya los tiene alguien, ya no les tocó. En la venta fueron 25. No es un millón de pesos. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, el asistente, el chofer, dice que, al parecer, Margarita podría manipular al señor Andrés García, pero también revela que la vio en dos ocasiones. En dos ocasiones, ¿cómo te das cuenta? A menos que puedas escuchar conversaciones, que puedas ver actitudes por parte del hijo que delatara eso. Exacto. También me parece muy grave por parte del ex chofer que hable de las pastillas, no sabe, él mismo admite que no sabe qué pastillas son las que tomaba por parte de Margarita y su hijo, el señor Andrés García. Pero si alguien tiene el servicio de un chofer, son los que saben todo el teje y maneje de escuchan y saben muchas cosas de la familia. Y creo que estas declaraciones pues eran fundamentales para tener como todo un ciclo bien armado acerca de qué es lo que se dice de una parte de la otra, cómo coinciden o no coinciden en ciertas cosas para poder tratar de tener una verdad. Yo quisiera saber también por qué Andrea García después de que buscó a su papá también se alejó, ya no quiere hablar. ¿Qué pasó? Ya no quiere hablar porque yo le dije a Leonardo, le digo, tu jefe me dijo, tu papá me dijo que Andrea no era su hija. ¿Te gusta? ¿Cómo es posible? Le digo, yo toda la vida pensé que Andrea era igual a tu papá, dice yo también. Y el que es igual al papá es este, tiene el carácter idéntico. Y su hijo Andrés también, muy parecido, su hijo Andrés. Físicamente, Andrés es igual a don Andrés García y de carácter este cuate y García, bueno, hasta hablan igual. Las expresiones, todo. cuando empiezan a subir el tono de voz te hacen cuenta que estoy viendo a Andrés García, ese cuate también tiene muy mal genero en ocasiones, está muy controlado ahora, me da mucho gusto, anda con una cirujana plástica, el chismoso, ¿a qué venías de comentar que anda con la cirujana plástica? pero anda muy zen, lo vimos, ¿no? Pues no ven que hasta fue un evento de zen y que decía que ahora ya el Kundalini va a estar es lo de hoy. Anunciaron el evento que va a haber en Cancún, ¿no? Con Pedrito Moctezuma. Exactamente.